Hola y bienvenidos, que te calles pesado, hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Overlord un día más con la pantalla mal puesta porque se escala sola Así que vamos allá, vamos a jugar un día más, vamos a darle a tope, tenemos que ir a algún lado, tenemos que ir a más sitios A Sempinoptis, al Pico Celestial, al Pico Celestial, a Ciénaga, era aquí ¿verdad? Aquí era donde el castillo, que liberamos a los azules, ya tenemos a los azules, ya tenemos los cuatro tipos de esbirro Así que ahora hay que hacer o a Sempinoptis o a la Ciénaga, así que vamos por aquí ya que estamos No, este Ah, por cierto, puedo coger ahora 20, exacto, 20 esbirros Conseguí 5 más, en una esta que había Vale, podemos entrar por aquí, perfecto, vale, esto era lo que teníamos que hacer Vamos a coger eso también, sea lo que sea ¡Hoy voy! ¡Hoy voy! ¡La que salió! Espera, un momento, era esto Un momento, vámonos, porque me van a matar Cuando perfectamente puedo Tengo la espada muy débil, eh, tendría que mejorarla Cuando podría hacer así ¡Venga, venid! ¡Zombies! Pero no me deis al agua, que os conozco Así a lo tonto he perdido todos mis zombies, eh O sea, mis zombies, todos mis guerreros ¿Fuego? ¿Quién tiene fuego? A ver Como de momento no hacen falta, voy a ir yo solo Y a ver si puedo pasar Porque me he quedado sin nada O sea, no me esperaba este ataque tan bruto Ha sido muy bruto el ataque Au Ah, puedo entrar directamente Soto entramado Bueno, supongo que aquí me darán para guardar y tal Vale, pues eso Tenemos que hacer esto y tenemos que hacer lo del elfo Así que supongo que cuando acabemos esto O sea, lo que sea, haremos lo del elfo Están muertos Muertos de verdad No como esos que se levantan Y van dando bandazos por ahí Eh, eh Ahí no hay peligro, señor Ya, ya, ya Me parece bien Arrea, tú Cuanta peña Esto, vale No es un palo Vale, aquí me van a dar bichos, ¿verdad? Solo azules Pues más os vale que me deis también Para sacar Porque O sea, que me den Para regenerarlos Eh, donde hay las funciones Funciones y todo Vale Parece ser que podéis bajar por aquí Pero para hacer, ¿qué? Esto no podéis cogerlo Aquí no hay nada, ¿no? Ah, sí, hay algo ahí Ahí como hay algo ¿No? Mira luego Hay algo ¿Qué leches? Pues si saco uno Se muere, ¿verdad? No entiendo Por qué hay aquí Un spawner Si saco un bicho Se muere ¿Me habéis dado el dinero? Es que lo han dejado ahí seguro Eh, una poción No me traen nada, tío ¿Será por ahí? No sé Vamos por aquí Ah, es que hay que... Vale, vale, vale O sea, hay que... Hay que coger a los otros O sea, parece más rentable coger a los otros Pero en cuanto saque uno de aquí se va a ahogar, ¿verdad? Instantáneamente, además Ah, pero los otros pueden estar para revivir Y así saco 10, ¿no? Más o menos O sea, podría sacar unos cuantos Y los voy reviviendo, ¿no? A ver si podéis... Oh, lo he perdido O sea, lo revivís Ahí, ahí, ahí Ah, ahí se lo trae, vale, perfecto Entonces puedo sacar unos cuantos Y vosotros los revivís Pero id para allá, por favor Que si no los pierdo Los he perdido, ¿verdad? Madre mía, qué desastre Esto ha sido un desastre, eh, pero enorme Es que me veo que los zarcos no van a ser útiles para nada Entonces voy a sacar más Pero de pocos en pocos Vale, id para allá Pero rápido, 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 tío Ahí, ahí, ahí Si me gusta Vale, perfecto Y ahora cuando vuelvan Bueno, siguen ahí, ¿no? Vale Sacrificas a los... A los esbirros Por un bien mayor Vale, voy a sacar uno más Ah, no, ya no puedo más Ya tengo 20 Bueno, no pasa nada Vale, venid todos Vale, así está bien, no sé Supongo Así está bien Es que es un montón de zombies, pero, eh Vale, ahora Vosotros, eh, los... Los parduzcos vienen por aquí Supongo Vale, esperad aquí un momento Vale, cruzad Y quedaos ahí Y ahora voy yo Y les pegajos entre todos Esta magia en teoría Mejora todos mis esbirros No Espera, a ver, un momento Quedaos aquí Porque sois bastante inútiles Eh, no No Jope Me he cagado Con la chorrada Los he perdido Pero, tío No han hecho nada Oh, voy a morir Esto ha sido una cerrada A trabajar, tío Yo no sé Yo no puedo hacer nada Gris, atacar a los tobillos No puedo hacer nada Ahí, tío Yo que sé A ver, la mar Había puesto una Q ¿En serio? Ah, pues no he perdido a nadie Con la tontería Ay, qué bien Atacad vosotros Y cuando muráis Que os revivan los otros Ah, sí me gusta Pero estoy sin vida, eh Espero que aquí haya algo No, volved, volved, volved Volved No ataquéis Que si atacáis todos A lo bruto, morís Y no quiero que muráis No quiero arriesgarme A perder a ninguno Vale, volved Volved, volved Volved de aquí No me contéis vuestas mierdas Volved de aquí Alá, dos, dos De esos exagerosos Hay que saquearlo todo Momentón Ahora Algo por aquí Vale Pegarle a ese Otra cosa no Pero fuertes no son Los zombies Hay un montón Pero fuertes no son ¡Hola! Hay un borrazo A ver Uy, eso si van armas No me mola el rollo Disparan, magia Volved, volved, volved 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 Que me dan miedo, tío Las armas Me falta uno Ahora, veinte Vale, hace falta aquí Poner los palos ¿Dónde he visto yo palos? Yo he visto palos Aquí hay agua Vamos a ir siempre que podamos Evitando el agua Siempre que podamos Sí, sí, sí Dadme cosas Oh, dodo, tío Los dodos Qué asco, tío Vale ¿Ves? Es que no Eh, eh Volved, volved Espera, un momento Coged este Cadáver Y volvéis No, ahí hay otro cadáver Ah, podéis llegar a por él Cogedlo No, volved, volved Voy a perder gente No quiero perder gente Volved, vale Diecinueve He perdido uno Vale, cuál es el problema De esto Que son dodos Y los dodos me revientan Podría intentar Es que Luchar en el agua Pero no Robarles los huevos Si les robamos los huevos ¿Hacía algo eso? No, es que no hacían nada Los huevos Esto no hace nada Tampoco Para el señor Ah, y si les tiro una bola de fuego ¿O qué? A ver, ese palo hay que cogerlo Sí o sí O sea que No es No es opcional Hemos venido por aquí O sea que hay que coger ese palo Es que son muy fuertes los dodos A ver Si ponemos a esta gente aquí Espera Si ponemos a esta gente aquí Parada Con estos les atraemos No, es que no se van a mover de ahí parece No, no puedo Pierdo 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 demasiados Es que no voy a poder O sea He matado un dodo Es que es la cosa Es que he matado un dodo Y ya se lo hemos dejado muy tocado Pero es que aún así hay tres dodos ahí Lo intentan Lo intentan Pero son demasiados Nada, nada, nada Nada Es que no Voy a intentar coger estos Y nos volvemos No, he perdido Ha perdido Los he perdido Pierdo dos Y gano dos Diría poco a poco Pero es que así poco a poco No se soluciona nada Nada Ahora he perdido todos He ganado uno Bueno En realidad no Es que lo Claro Es que esos no pueden Si pudiera hacer así En plan No, es que se meten en combate Es que se meten en combate Enseguida se meten a luchar Enseguida se meten a luchar Es la cosa Es que no quiero tirarlos a todos Es que los voy a perder Es que los pierdo A ver si podéis revivir alguno Tío No sé Coger algún cadáver De estos y volver Mira, si he conseguido He liberado alguno Pero no creo que esto Se haga así O sea Algún modo Tiene que haber De hacer esto Más fácil Porque macho Tenéis que matar a ese De ahí Es una guerra O sea O ganáis vosotros O gana el dodo Alas Ya está Revivir Revivir Pero id para allá Id para allá Id para allá A por estos Chicos Oh tío Los he perdido en serio En fin Vamos para allá Vamos para allá Porque macho Ah bueno Que alguien coja eso Por favor ¿No puede coger alguien más? Ya está Solo puede coger uno Pero tío ¿Pero coja alguien? Macho De verdad Vale Ya está Vale Es que los azules No les pillo el tranquillo Es que son muy débiles Tío Son demasiado débiles En mi opinión O sea Son muy débiles Vale Hacen falta Dos más Podemos ir por ahí Supongo que será por ahí Porque por aquí no hay más O sea Que es por allí Vamos por allí O sea Por aquí Por aquí Porque por aquí Pueden venir todos Los zombies No pasarán por aquí Porque hay una especie De presa Dame animas Por favor Cosas Eh no 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 Por aquí No por aquí No por aquí Vale por aquí Vale Vale Saqué algo que haya por aquí Para hacer más De hecho vamos a sacar A dos Bancadas Vale 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 A eso me gusta Hemos abierto esto Ah pero ahí Nos hacen falta Los de juego Ah mira Aquí está el palo Ok Vámonos Hacemos otro palo Nos queda ese camino Y por aquí había otro ¿No? Sí Ah no 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 Por aquí estaba el de los zombies Pero está cerrado No bueno Sí sí Todos esos zombies Podemos ir por ahí Pero narices Se puede ir por ahí Pero no No va a ocurrir Está bien un zombie Vale A ver Falta el tonto Es el más equipado Crezano Ole Vámonos Tengo mucha magia Eso sí Uso Uso un montón La de La magia esta Que no sé realmente Lo que hace Potenciar a los esbirros Pero No sé en qué sentido Les daba más fuerza O más O más vida O Dios sabrá qué Vale Vamos por aquí Nos hace falta fuego Pero No tenemos fuego No 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 Venid 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 Vale Entiendo Quedaos aquí Venid Zarcos ¿Dónde vais? Es que os vais solos Tío Puedo ver el suelo De arriba No hay nada por aquí Nada de valor Ok Vale Eso tiene mala pinta Uh Ah pero es mientras Yo lo tengo activo Claro No me lo esperaba Me queda uno ¿Solo me queda uno? Claro que sí Los he perdido a todos Estoy muerto Uno de curación Mira eso Nos han seguido un montón Eso es un porrazo De zombi Son un montonazo Uh no puedo No puedo matar esto Vámonos pequeños birros Buah Ahí están los de fuego Buah Hay que llegar aquí Super poderoso además Hay que llegar aquí Con todo el poder Bueno aquí hay un generador Si pudiera generarlo Trece Yo qué sé Menos una piedra Ay no pero todos No todos no Son los Son los vermejos Esto es para matarlos Si Parece que si Parece que esto es para acabar con esta gente así de rápido Vale vamos a conseguir más cosas de estas Pues estamos bastante mal en general eh No voy a mentir En realidad estamos muy mal Pero muy mal O sea Fatal Anda mira Si estáis aquí Entonces esta mierda Que ha servido O sea realmente es para Realmente es para matar a todos estos Son un porrazo no Claro si te los quitas de aquí de encima puedes pasar Pero madre mía Son un montón no Yo creo que son un montón Pero bueno Es que pierden el focus Lanzan una bola y pierden el focus Poco a poco Mola porque los quema en el Los quema en el agua Bueno esto es hacer la guarra Pero si funciona Funciona o sea que perfecto Están muriendo Poco a poco Llegará un momento en que las balas dejen de llegar Bueno no porque siguen viniendo Esta situación es bastante absurda en general Pero bueno yo que sé ¿Puedes atacar a aquel? No aquel ya está muy lejos Aquel ya está un poco lejos Aquel ya me tira fuego Vámonos Vale entonces por aquí Pues por aquí Estoy medio muerto Pero eso es agua O sea por ahí hay que ir al agua O sea que habrá que matar a esta gente del todo No Esto no es Quiero conseguir todos de fuego Pero no voy a poder Así que me voy a quedar con Ah vale así A ver Vamos a coger todos de fuego Solo para esto Y a ver si podemos matar a los que quedan Espera digo estamos fatal eh De todo en general Estamos fatal Así así sí Así sí Aquí no son magos pero eh ¿No llegáis aquel? Sí sí que llegáis Ahí Ya va Si nos ponemos nos ponemos Vamos a matarlos todos Ya se están viniendo A hacer la mano Vámonos ¿Cuál es el problema ahora? Que no tengo azules Me queda uno O dos O sea pero no me quedan azules Lo cual es un bastante grave problema Bueno a ver ahora que estoy Espera a ver Voy a recuperar un poquito ¿Vale? Ahora que estamos Vamos a devolver a los azules Sacar a los amarillos No sé los nombres No sé los nombres del esbirro Se me olvidaron Y ir por aquí Que habíamos ido antes Que habíamos montado de cucarachas Y de cofres y rollos Que he pasado corriendo Y ahora hacerlo Eso se hace rápido Que si me dais un montón de cositas Así me gusta Así sí Me cago en la leche También antes había una zona roja Que de la que he huido bastante fuerte Pero paso de volver Porque hay que volver con los azules Y no me apetece He perdido a uno Ok Yo que sé Suicídate Vale Ahora tenéis que volver a vuestra casa Pero Es una pena Pero si no os ahogaréis Y el rojo este A casa también Vale Pues vámonos No hay otra cosa que hacer Hemos abierto esto O sea que ya no hay nadie Salvo esos dos de ataque Que me la van a liar Estos disparan Estos disparan tío Es que ¿Ves? Disparan ¿Puedo tirarles magia? Prefiero romper yo esto Me mata Este me mata Vaya 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 Buenísimo Ostras ¿Volverá a la torre? ¿Desde dónde me va a guardar? Ostras ¿Desde dónde aparezco? Porque si me aparezco de muy tarde Me va a fastidiar bastante Soto entramado Era esto ¿No? Están muertos Muertos No fastidies No fastidies No como esos que se levantan Y mandando bandazos ¿Qué hablas loco? Ahí no hay peligro ¿Qué dices? No puede ser No me puedes obligar a repetir esto ¿Entero? Nah Estarán puestas ¿En serio? ¿En serio? Venga ya chaval ¿Qué peñazo? ¿En serio? Uh Corto y dejo de Ahora volveré Vale Pues ya estamos Lo he tenido que repetir Todo de nuevo Pero he estado en plan Una hora jugando Porque he farmeado Y he farmeado en plan Un montonazo de estos De zarcos En la de la arena Pues la de la arena En realidad es muy fácil farmear Solo tienes que meterte contra Las cucarachas Las matas unas cuantas Aunque no te la pases la arena Pues sí que es suficiente Como para Ganar un montón Así que bien Vamos a matar a estos dos Y ya está El problema es que Había venido con muy pocos Y con muy poca vida Ahora no me han quitado Casi ni vida Porque venía con Todo el rato Veinte esbirros Lo he hecho muy bien La verdad Ahora lo he hecho bien Me iba a repetir Lo grabado O sea que Uy el otro se ha llevado En la palanca ¿Cómo mete este tío? Por ahí arriba Aquí sí que te caberá algo guay O sea Revivir a los muertos Oh he perdido un muerto Bueno da igual Venís o no Subid Es difícil eh Hay que Ahora Ahí está ¿Nada? Bueno vale Una hora Una hora Una hora para esto Que total solo va a coger la palanca Bueno Vamos para allá A ver que hay tras esa puerta Y luego lo de los dodos Ha estado bien también Oye me ha quitado la vientada La vía Lo de los dodos Ha estado bien también Porque lo he hecho Con Ahora me meteré aquí Lo he hecho con Con los de fuego Primero he ido por los de fuego Y luego he conseguido los dodos Entonces los dodos Han sido arrasados Han muerto quemados Ahí Cogedmelo todo Que hay vida seguro Algo de idea tiene que haber seguro Nada por aquí ¿Por ahí? ¿Algo? A ver mejor A ver una última pasada Por si acaso me dejo algo ¿Tesoro? ¿Tesoro? ¿Nada? No hay nada Por aquí Nada Vámonos Pues debería pillar Mitad y mitad ¿No? Mitad Mitad de Normal Es mitad De agua Bueno Depende de lo que haya La rabia está en Como pierde Tiene que repetir esto Pero bueno Como mola Soberlor Vale ¿Le han cosido la boca? Hostia Ahora ya sabe Por qué se llaman La orden del cielo Ah Tienen la Vale Vale Tienen la La boca cosida Aunque al tener La boca cosida No tienen posibilidad De elección ¿Eh? ¿Eh? Que hay zombies por ahí Nada O sea eso Nos ha dicho Que hay zombies por ahí Todos ¿Ha dicho a la verga? Ha dicho a la carga Parece que ha dicho a la verga Con lo que ello conlleva En fin Aquí no ataquéis No vayas por ahí La ciudad está infectada Los sacerdotes han cerrado el templo Y lo único que hace ser Wikian Es dar fiestas con esa gentuza del albor carmesí Le importa un pimiento a lo que nos pase Vamos a escapar Mejor que vengas con nosotros Si no quieres que se te caiga la piel A cacho No molestéis a esta gente Bastante tiempo lo suyo Ah no Lo que vamos a hacer primero es Sacar solo de fuego Y vamos a arrasar estos dodos Aunque no consigamos el Aunque no consigamos el El maná que dan Zarkos Bermejos ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa? Ah que no pasan Pues están estos dos en medio Jope macho Vámonos Os guardo Voy a sacar un par de bermejos Por si acaso Ahora vamos a ver que pasa Ya hemos guardado por cierto Exacto No quiero volver a la torre Pero solo quería que se guardara el checkpoint Podría Debería dejarlo aquí la verdad Ah mira Solo agua Lo sabía Cuando solo hay agua Tío en un camino Da un asco Se han ido todos humanos Yo no he matado a nadie A mi me registran No quería meteros Vale 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 Vámonos Me ha quedado un viridio Pero bueno Va a morir No pasa nada Pues esto Aparece un montón de bugarachas Las pilla Y ya está Son animas gratis Vale Hay dodos No 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 Debys Lo cual es gracioso Porque No puedo llegar a estar esos dodos O sea A ver Tiene que pasar de ellos Muy fuerte Porque no quiero No quiero molestar Esos dodos Uuuh Hay cinco bolsas de oro ¿Cómo subo hasta allá? Vale Oh oh Verás Va a haber algo No fastidies Otra vez No Me vas a obligar A entretener a la serpiente Mientras hago otra cosa Uuuh Activa de eso No sé cuántos hacen falta Pero ¿Dónde vais? Ah es que van a revivirlos Esa es su prioridad Por algún motivo Venid todos A ver No tío Chicos Por favor No hagáis ser idiota ¿Vale? Así Y vosotros distraed Vosotros dos distraed No Es que me ha quitado tres Chaval Te quita tres de golpe Vamos a tener que tirar de distracciones ¿Eh? Y claro Luego lo de los Lo del dinero Ah vale Ahora entiendo la gracia del dinero Por eso no se puede coger Te va a mandar a uno O sea en plan Te va a mandar a uno Para que vaya a por ti ¿Sabes? Cuando te coja El resto Vais a venir aquí Ahora venís vosotros aquí Y así la serpiente ataca aquí No Ataca ahí Bueno da igual Porque si Quedan nueve Doce Vale perfecto Vámonos Hecho Vámonos Pasando el oro No puedo coger ese oro ¿Ahora? Ah ahora si que me deja Ah no llego A ver Un momento Voy a intentarlo Llego o no llego O sea A ver Está muy lejos Se sale como del área No cogen el oro No llegan al oro Tampoco puedo marcar ese oro Desde aquí O sea que vámonos Bueno Me lo hemos pasado Pensaba que iba a ser mucho peor Quedan más cucarachas aquí Quedan cucarachas Vamos a matar a estas cucarachas Aunque sean pocos Son orbes gratis Vale vámonos Que pena tío No llego al oro Supongo que lo podré coger luego Bueno Pensaba que iba a ser peor Ha sido bastante fácil En serio Habéis perdido El Desaparece El seguidor El cadáver No Volved 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 Me ha quitado uno Me ha quitado dos Vale Aquí tenemos para generar Ah Ahora entiendo Si quieres el oro Se hace así Si quieres el oro Se hace desde aquí Bueno Pero teniendo esto Como lo tenemos Podemos intentarlo Porque tenemos esto aquí Vamos a intentarlo Mira Vamos a Sacrificar a dos Vale Vamos a sacar cinco de estos Vamos a intentarlo A ver A ver A ver que tal sale Solo eh A ver que tal sale Mira me voy a acercar Lo máximo posible Ahora Vamos a coger A los uno Los vamos a plantar aquí Eh Así Los cinco Vale Y ahora voy a coger los cuatro Y los voy a plantar aquí Los cojo uno Y llamo a uno Lo ponemos aquí Cojo a los cuatro Llamo a cinco Y los mando aquí Y que pasen a la serpiente No Pero pasada la serpiente No No la pasan eh Es que no la pasan Habría que matarla Y no puedo matar la serpiente Así que nada Pasamos de ella Nada Pasamos de la serpiente No me voy a poner con esto Ahora O sea Pasamos de la serpiente Es solo oro Tampoco importa tanto Vale Vale Vamos a intentarlo Vale No pasa nada Eh un conjuro Worth it El conjuro Confusión Hace algo De locura A la batalla ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué dejar de atacar? ¿Pero es posible que empiecen a luchar entre ellos? ¿O a correr? ¿Es para morir? ¡Ooooh! ¡Atacarse entre ellos! ¡Qué bueno! ¡Qué roto! Vale Aquí hay un teletraportador Si puede ser a por ahí Vamos a retroceder un momento A ver los caminos Y lo dejamos ya ¿Eh? Vale De caminos tenemos uno por aquí Parece Ah no Es lo de la fuente Vale Pues nada Tenemos uno por ahí Y uno de fuego por aquí Pero es que el de fuego no podemos O sea que Nada Lo vamos a dejar aquí Vamos a ver si hay un boss Detrás de la puerta Y si no Pues nada Lo dejamos aquí No creo que hay un boss Era la siguiente zona Pero ya está Ah ya está He superado esta zona El pito celestial Bueno vale Da igual Lo dejamos para el siguiente episodio Un saludo y hasta la próxima Adiós